y bueno vamos a iniciar con toda la información nacional dándole a conocer detalles sobre algunos asaltos que se continúan generando en el territorio nacional es más aquí en la ciudad capital es constante poder observar este tipo de situaciones vean nada más lo que ocurre en la colonia Roosevelt de la zona 11 han compartido este video que quedó captado a través de cámaras de vigilancia observar como hombres armados a punta de pistola empiezan a intimidar a sus víctimas para robarles sus pertenencias principalmente el teléfono celular luego como operan ellos es que otra persona otro de sus cómplices está montado de una vez en la motocicleta estacionado a un costado listo para poder continuar su viaje antes de que las autoridades puedan llegar a ese lugar los ladrones siguen acechando a los vecinos de la colonia Roosevelt en la zona 11 para que usted tenga mucho cuidado porque no es primera vez que vemos este tipo de situaciones ya han existido varios robos en esta localidad que han permitido que todo quede evidenciado en estas cámaras de vigilancia justamente se puede observar como dos hombres estaban platicando en este lugar cuando de repente un hombre uno de los ladrones saca a la pistola y prácticamente bajo intimidación pues obliga a uno de ellos a que le dé el teléfono celular otro se asusta e intentó caminar sin embargo se quedaron ahí y optaron mejor por dar las pertenencias obviamente porque lo material se hace pero la vida ya no imagínese hay personas que se han opuesto a ser asaltados y cuál es el resultado ellos terminan muertos terminan fallecidos en el lugar del asalto o del atraco por esta razón es que hay que pensar muy bien cómo se va a actuar qué se va a hacer en caso suceda una emergencia como esta pero tampoco como dicen verdad tampoco es ganga que uno esté comprando sus cosas para que los amigos de lo ajeno solo lleguen y obliguen a darle sus pertenencias así que hay que tener mucho cuidado evitar quedarse mucho tiempo caminando por las aceras o quedarse en situaciones como esta es cierto el que nada debe nada teme usted puede caminar tranquilo pero lamentablemente siempre hay ladrones que andan viendo quiénes serán sus próximas víctimas sobre todo aquellas personas que tal vez van caminando solos tengan por favor mucho cuidado porque este tipo de situación no los convierte a aún más vulnerables mucho cuidado por favor mucho cuidado y denuncia no se quede callado